Estamos muy contentas, al final como lo acabas de decir, hacemos historia después de mucho tiempo, pero bueno, también comprometidas y con ganas de seguir creciendo y de seguir mejorando durante el avance en torneo. Nosotras veníamos convencidas de nuestro trabajo, veníamos convencidas de poder hacer un buen planteamiento, de salir lo mejor posible y claro, en nosotras estaba sacar el triunfo, no sabíamos de qué manera, pero bueno, se nos dio. Sí, pues hemos estado trabajando cada uno en sus clubes, obviamente, pero cuando venimos acá nos estamos intentando conectar todas de la mejor manera, enchufarnos y concentrarnos en lo que realmente necesita el equipo. Yo creo que todas estamos a disposición de crecer, de aprender y de seguir mejorando. Estamos muy contentas, la verdad es que son experiencias que se quedan para toda la vida, que se van a recordar por siempre y bueno, al final muy agradecidas por el apoyo. Gracias.